hola amigos y amigas bienvenidos un día más a canal de brass bienvenidos nuevamente a life is strange before the storm iniciamos hoy el segundo de los episodios de este before the storm titulado un mundo feliz luego de haber visto un pequeño resumen de ese primer episodio que nos llevó tanto tiempo mis price how good of you to join us i'm so sorry we're late my my shift ran late at the diner and then just sorry let us proceed one of you here is new to the blackwell disciplinary process and the other is all too familiar with it blackwell's code of conduct is built upon a foundation of mutual respect meant to foster an environment conducive to education and enrichment when that respect reality check time yesterday did actually happen i ditched school with rachel amber and then rachel really did start that fire and that was after we actually agreed to run away from here right are you paying attention to me chloe um what miss price the last time we met an agreement was brokered do you recall what that was he le habrá dicho que no diera problema supuestamente uh don't get in trouble again trouble is merely the byproduct miss price what's at issue is your attitude we agreed that you would rededicate yourself to becoming an exemplary blackwell citizen we did in the event that you were unable or unwilling to do so we also agreed that it would become pertinent to reassess your future status at the academy despite all this you engaged in the following actions yesterday in subordinate language attempting to sabotage the academic goals of one of our top students victoria chase we are here to ask you guys no se lo va a creer aunque es cierto si le decimos que está de puta coña es una falta de respeto más A ver, ¿qué le decimos? Venga, la verdad, aunque no nos la crean. La infracción involucra a ambos estudiantes. Victoria también será reprimandada. No lo entiendo. Sanciona a quien copia, no a quien se deja copiar, en todo caso. Por su plagiarismo, Miss Chase podría haber sido suspirada. Podría haber. Si Mr. Prescott, Nathan Prescott, no hubiera hablado conmigo a Victoria. Y tenemos noticias diciendo que Miss Price también estaba involucrada en un incidente de la misma Mr. Prescott. ¡Venga, por favor, por favor! Si involucra, significa que no se pongan en la cara de la cara de Blackwell. No me di cuenta, eso es un crimen. La falta de consciencia, no te absolvi de nada, Miss Price. Dicen lo que quieras sobre la hija de mi, pero ella no es un culo. Quizás deberías hablar con Drew, en vez de de mí. Ya sabes, la persona que realmente hizo lo que te acusen de mí. La situación de Mr. North requiere sensibilidad. Se acusará separadamente. Eh... Calma a mamá, venga. Mami, sabes que esto es todo maldita, ¿verdad? Estoy empezando a suspenderlo misma. Estoy desgraciado si te sientes de esa manera. Pero tu comportamiento maldita es real y serio. Y todavía, incluso con tu registro disciplinario, Miss Price, no necesitamos discutir nada de eso. ¿Nos necesitamos? No, porque has cerrado tu relación con Blackwell la vez que has dejado las escuelas sin permiso. ¿Qué significa eso? Es decir... ¿Qué? 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 Creo que lo he hecho sin pena. Chloe intentó hablarme de la historia. He estado por esa propiedad, me decía. Tú eres mejor que esto. Pero yo no escucharía. ¿Veis? Chloe estaba as miedo de donde podré estar en problemas o enfermo. Así que ella nos vino contigo. Pero solo para mantenerme segura. Desde luego, le enorgullece Le enorgullece a Rachel Under Salir en defensa de Chloe ¿Por qué? ¿Por qué? No hiciste nada Tu voluntad de estar por mí Hasta ahora Es realmente inspirador Chloe, ¿es esto verdad? Es verdad No, pero sí, sí que está muy bien Son amigas Un amigo hace eso Sí, vale Está claro que no va a dejar Que le ha hecho toda la culpa a Chloe Por lo tanto, vamos a asumir Como que es verdad ¿Qué le ha hecho conmigo? ¿Qué le ha hecho conmigo es la verdad? Sí No, esto no puede ser la historia actual, Rachel Ray Just to be clear, Miss Amber You're sure Chloe Price Didn't coerce you or Coerce her I'm just trying to get to the bottom of why Someone like Rachel Oh, I think we're clear, Principal Wells Someone like Rachel, but not my daughter Excuse me You have a list of students You assume the worst about Vamos a disfrutar del espectáculo De que Joyce le eche un rapapolvo En condiciones al director Wells Miss Price Mrs. Price Mrs. Price I appreciate your position But I assure you It is only your daughter's past behavior That has led us here today I understand, Mr. Wells There is no doubt that Chloe's behavior must improve But given what we've just learned About the negative influence she was under I hope you will allow her just one more chance Miss Amber I am as surprised As I am disappointed in you I understand This being your first infraction In no way reduces its severity Still, we will not be suspending you at this time But you have squandered our trust You will no longer be my administrative assistant First period And you will no longer be involved In Blackwell's performance of The Tempest Wow, tremendous That is not right That is not right That is not right It is not right It is not right It has become crazy What? Are you insane? Your discipline is still pending, Miss Price Ray, she loves that show Since this is her first infraction Mr. Amber I don't tell you how to run the district attorney's office Please, don't tell me how to run my school There's a reason we have understudies For all circumstances Accidental and deliberate I'm sure you're understudy Victoria Chase How fitting Yes, I'm sure Victoria Chase will do fine That is such... What was that, Miss Price? Chloe is upset for her friend But we are both grateful That she is not going to be unduly blamed For what happened There is plenty of blame to go around Chloe's future at Blackwell will be discussed next Unless you had something to add first, Miss Price Well, I'm afraid that from all of them It will cause her the expulsion We're going to continue following the role to Rachel Obviously, she's a great actress And surely she's going to intercede for us Come on, let's follow the role No Nothing to add I'm glad Though Chloe may not have been the mastermind of yesterday's events It was, as I prefaced, the proverbial last straw In light of your many past transgressions I have no choice but to suspend you for the rest of the year But it was the other girl's idea She confessed And she will be punished accordingly But that does not absolve Chloe of her responsibility You know what? I used to think Chloe was exaggerating about you But now I see that she didn't go nearly far enough Mrs. Price Let me remind you that Chloe's case for reinstatement begins now Her actions and those of your own will be weighed carefully when the time comes Do you understand me? Both of you Supongo Esto es lo que me queda claro Evidentemente sabemos que Chloe no volvió a Blackwell Por lo tanto Nos da una opción A tomarlo en plan un poquito más serio Y que Joyce Pues le cante en las 40 Así que vamos a escoger Esto es lo que me queda claro Porque supongo que esto va a dar pie a una reprimenda al director I understand that you're a fucking Chloe We understand, Mr. Wells I will have Skip Matthews escort you to clean out your locker You may wait outside my office until he arrives That is all Good day, Mrs. Price Mr. and Mrs. Amber Ray Come on, Chloe Come on, Chloe I'm sorry I'm sorry, too Meet me at the junkyard later You bet I didn't get the chance to introduce myself I'm Joyce Mrs. Price I'm Rose I'm Rose This is James I'm sorry we had to meet like this No, I'm sorry I'm sure for you This is an unusual circumstance We really should be going Nice to meet you Mom, I'll see you In the parking lot Hey, Chloe I'm supposed to walk you out Just you and me Hey, Skip Fuck them Bunch of fascists No es justo No es justa la expulsión de Chloe Está clarísimo Hey Just wanted to say It sucks What is happening to you Thanks, Skip You're gonna be missed I don't really care about any of this shit Except my secret stash Might as well grab my emergency joint while I'm here Eh, vamos a ver Todo lo que tiene Todo lo que tiene aquí en la taquilla Venga, vamos allá Apunta un objeto Mantén Y presiona Bueno, esto es como Como siempre Love how every time Someone tells me How much potential I have It's right Before saying How I'm wasting it all Chloe Price Trabajo de química 17 del 1 Insuficiente Chloe Como no empieces a esforzarte más Vas a suspender mi asignatura Últimamente tus resultados No demuestran en absoluto El potencial que veo en ti Sé que puedes hacerlo mejor Eh Vamos a ver Esto lo vamos a tirar No nos sirve para nada Vale Eh, la foto Una foto de un gatito No, está clarísimo Nadie está a salvo Eh, la vamos a guardar Lo presentía Lo presentía Que la íbamos a guardar Tenemos un estuche Vamos a ver Trusty keeper Of my graffiti pens You've served me well Vale, eso no lo vamos a tirar Obviamente Wonder who will grace this space after me Eh, vamos a firmar la taquilla Venga Muy bien Vale, perfecto Libro de química Quizá Ken fue la clase que me odiaba el menos A la basura A la basura con el El garabato I had big plans For adding to this collage Oh well Vale Eh Libro de matemáticas Hmm, if Chloe leaves Blackwell At 11 a.m. Going 100 miles per hour How long will it take her To get as far away As fucking possible Eh, tirar Libro de literatura I should write a poem To mark the occasion Something with Imagery Aunque ahí pone inglés Pero bueno A la basura con él Absolutamente Positively The best Concert Of 2008 Too bad It's time to go Metal Vale No dice nada más Poster Vale Vamos a tirar También Que nos queda Vamos a ver esta taquita Having Justin As my locker neighbor Was One of the few Not shitty things About this place Eh, mirar Finally What I actually Came here for Eh, ahí es donde Donde guarda Su pequeño aliejo Jackpot Wait What the hell Damn it, Justin Eh, Chloe Oye, he pillado Prestado tu aliejo Causas de fuerza mayor Ya sabes Te lo devuelvo La semana que viene Sin falta Justin Que cabrón Nos ha dejado Un cigarro Y se ha llevado Se ha llevado Todo a la mercancía But with Skip Watching me Uh, bathroom Then I'm out Cool Okay But try to make it fast Will you Uy, qué mal Vamos a dar uso Vamos a dar uso al rotulador Evidentemente Después de esto No vamos a volver a plan Qué chulo está dejando el laseo Les está dejando el laseo Alucinante Cuánta pared Cuánta pared por decorar Qué bonito Qué bonito Y ahí va Victoria Bueno, pues tenemos ahí a Joyce con David en el parking esperando por Chloe Nosotros vamos con... Hacia el parking con el guarda Y con Skip Bueno, pues ahora ya sabemos lo que nos toca Vamos a tener que aguantar la chapa de... De David Pero antes de nada Vamos al diario y a ver los mensajes Habíamos dejado pendiente un mensaje Antes del incendio Y vamos a ver qué nos dice ese mensaje Vamos a ver Tenemos un montón de mensajes Tenemos dos de mamá 8 del 5 7 del 5 7 del 5 7 del 5 7 del 5 Este es el que no leímos Uno de los que no leímos del día anterior El día del incendio Vamos a ver 6 del 5 7 del 5 Habrá consecuencias Esto fue la madrugada Vamos a ver Vamos a buscar Aquí A partir de aquí De las 18 horas Han llamado del instituto Creo que ya sabes por qué Mañana tenemos una reunión con el director Wells Quiero que te esfuerces Chloe 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 Estoy preocupada Dime si estás bien ¿Vale? Chloe ¿Te has enterado del incendio? Mándame un mensaje Para que no me preocupe Chloe ¿Estás bien? Chloe Por favor Estoy bien Gracias a Dios Vuelve a casa A tu hora Mañana temprano Tenemos una reunión Otra vez Chloe ¿En serio? Chloe No puedes seguir haciéndome esto Me estoy esforzando Vale El mensaje de Elliot Este es el que habíamos Dejado pendiente Hace ya dos entregas Vamos a ver A las 8 de la tarde Del día 8 No A las 8 de la mañana Vamos a ver Tiene que ser A partir de aquí Hostia ¿Has visto el mensaje de Wells Sobre el incendio? ¿Estás bien? Sí ¿Tú? Sí Estoy en mi hábitat ¿Quieres quedar después de la tempestad? Vale Tenemos Sistema de alerta VFA B Urgente Aviso de incendio Vigilancia forestal De Arcadia Bay Arcadia Bay Oregón 2 del 2 Sábado 8 de mayo De 2010 Incendio forestal De clase B Activo y sin controlar Se ruega precaución Consulten las noticias locales Sobre los posibles cortes de carreteras Tenemos dos mensajes de Rachel Uno que acabamos de recibir Y uno del director Wells Vamos a ver primero el de Wells Estimados miembros de la comunidad de Blackwell Se ha detectado un incendio forestal En las proximidades del parque estatal de Culmination Que se está propagando rápidamente La vigilancia forestal de Arcadia Bay De momento no considera necesaria una evacuación Ya que el campus de Blackwell No se encuentra en la zona Por la que se cree que avanzará el fuego Les ruego precaución en los desplazamientos al campus Durante este fin de semana El profesorado pasará por alto La puntualidad en actividades deportivas Y extraescolares Todo me hace pensar que de momento Nadie sabe Que hemos sido Bueno, que ha sido Rachel La causante del incendio Vamos a ver Día 8 Día 8 Vamos a ver 8 8 8 8 8 Desde aquí vale He conseguido entrar en casa sin cruzarme con mis padres Ole Has nacido para ser espía Se te da bien saltar de trenes en marcha y tal Tía, seríamos el equipo perfecto Ninguno de los prismáticos se te resistirían Jaja Y tú mientras haciendo de infiltrada desmayada Ha sido un día inolvidable Algunas cosas fueron una mierda Sí ¿Sabes que no es una mierda? ¿Qué? Tú Tú tampoco Ya Vamos a sobar Que mañana tenemos cita con Wells Sí, por mi culpa Merece la pena Puto Wells Esa reunión ha estado a la tira de mal Esto es posterior ya a la reunión con el director Lo de puto Wells Esta reunión ha estado a la tira de mal Eres la tira de rara Y tú De verdad que nos vengaremos Vale Pues hemos leído ya todos los mensajes Volvemos Volvemos Que se nos ha pasado Vamos a ver Tenemos diario por leer Tenemos diario por leer Desde la página 9 Por lo tanto Vamos a ir hacia atrás Y vamos a ponernos al día La última que habíamos leído Había sido la página 9 Por lo tanto Nos toca la página 10 Que es esta Con tanto Shakespeare Y tanto teatro He pensado en escribirte un soneto Pero luego me he dado cuenta De que es dificilísimo Y además No hay nada que rime con Rachel Tiene sentido Pero porque nunca he conocido a nadie como ella Con Rachel todo es un juego He tenido que usar toda mi maña y mi fuerza Para que pudiéramos usar unos prismáticos Y espiar a la gente del parque Rachel es buenísima inventándose diálogos Y yo no me he quedado corta Poniendo fin a un hombre Que estaba de barbacoa con su hijo Después de ver a dos comiéndose la boca Rachel ha decidido Que era hora de robarle el vino A unos yuppies excursionistas Y darle al bebercio Como Rachel es como es Este plan ha requerido Ciertas dotes interpretativas Y de improvisación por mi parte Esta vez mi actuación Se ha quedado corta Por suerte Aún así Hemos sacado trabajada Con nuestro bien merecido vino Pusimos rumbo a nuevas aventuras Chloe la vioda No sé ¿Habías apostado que la iba a cagar Y que volvería a quedarme sin amigos? Espero que sí ¿Cómo he podido joderla? Si es que estaba siendo un día perfecto Y de pronto voy Y le confieso a Rachel Lo que siento por ella Como el típico pringado Que le pide a la animadora Que vaya al baile con él Ha pasado de mí ¿Cómo no? Pero eso no es todo Porque en cuanto Rachel se ha alargado Yo voy y encuentro un coche No uno cualquiera El puto coche de mi padre muerto Un recordatorio feo Retorcido Y hecho pedazos De lo que era antes mi vida Lo he destrozado ¿Cómo no? Y luego me he desmayado Y he tenido un sueño En el que mi padre me decía Que tenía que encontrar a Rachel En el parque Y ella se prendía fuego Pero basta ya de hablar de mí ¿A ti qué tal te ha ido el día? Chloe la fea retorcida Y hecha pedazos ¿Cuándo decidiste Que estabas Que estabas Uff ¿Cuándo decidiste Que estabas harta de mí? Quiere decir ¿Cuándo supiste Que era el momento De pasar paso? Lo pregunto Porque Rachel y yo Hemos decidido Que estamos hartas De esta ciudad de mierda Se acabó Chao Arcadia Bay Pero en lugar De irnos de estrangeis Como una que yo me sé Dejaremos una huella De destrucción A nuestro paso O sea Está pensando En pegarle fuego A Blackwell Para Rachel Eso significa Quemar un puto bosque Que queda de olla ¿No? Ya Pero a mí tampoco Se me va bastante la olla A mí también Se me va bastante la olla Uf Como estoy hoy leyendo Hablando de todo un poco Por fin he conseguido Que me echen de Blackwell Temporalmente Y a Rachel No la dejan actuar En la obra Que es peor Por raro que parezca Creo que debería sentirme Un poco más disgustada Por no terminar el instituto Pero va a ser que no Otro capítulo De mierda más En mi vida Total Que he quemado Mi futuro académico Nunca mejor dicho Así se sale Por la puerta grande Ole mis ovarios Creo que la experta en salidas Vale pues Hemos leído Todo lo que teníamos Que leer del diario Estamos pues En la página 12 Y vamos Con los personajes Habíamos leído Hasta Elliot Nos queda Mikey Step Que es lo que vamos a leer En el día de hoy Nunca tengo claro Si Step es la persona Más guay O la más friki De todo Blackwell A lo mejor Es ambas cosas Sin duda Es la reina De las criaturas De interior A las que les gusta Viciar a juegos de rol Y ver películas De ciencia ficción Imagino que su padre Es editor de vídeo O algo así Y ella se saca Una pasta Veniendo DVDs piratas Que conste Que yo no tengo Nada en contra de ello Además estoy segura De que Step Se encarga De la parte técnica De las obras de teatro Lo cual le queda Que ni pintado Otro dato sobre Step Le van las tías Y le importa una mierda Que lo que piense la gente Mike North Es el capitán Del club de fans De Step Y los dos Suelen ponerse A tirar dados De 20 caras En cuanto tienen ocasión Si el mundo fuera Como en esas pelis De los 80 Que veía mi padre Mikey sería El empollón Al que los deportistas Le hacen la vida imposible Pero en el mundo real Cualquiera que se meta Con Mikey Está bien jodido Porque su hermano mayor Es Drew North El deportista machote De Blackpool Y que le pegó La paliza Por decirlo De alguna manera A Nathan Lo cierto Es que Mikey Es una de las pocas Buenas personas Que hay por aquí Aunque de vez en cuando Te suelta algo Bastante turbio Que no te esperas No sé de dónde Saca ese lado oscuro De Star Trek Puede ser Mikey Y Step Vale Pues Vamos a ver Que otro personaje Tenemos para leer Podemos leer uno más Yo yo Podemos Drew Pues venga Vamos a leer Sobre Drew Drew North Es el hermano mayor De Mikey Aunque Esos dos son como El día y la noche Drew es un deportista Del libro De esos que se pasan Horas en el gimnasio Todos los días Y les pone nombre A sus bíceps No he ido nunca A un partido De los pies grandes Pero dicen que es muy bueno Lanzando eso A aquello De más allá O como se vaya El tema O como sea que vaya El tema Vamos a escribir Drew Estoy escribiendo el nombre Para no olvidarme Mikey me ha dicho Que Drew Quiere seguir una beca Quiere conseguir una beca Deportiva Para ir a la universidad Que buena falta le hace Porque su familia Es aún más pobre Que la mía Su padre Se quedó sin trabajo Por culpa de los frescos Así que no me sorprende Que Nathan Este en la lista negra De Drew Estar en esa lista Es mal asunto Es un conflicto Entre un Cachas Y un gilimemo ¿Quién sale ganando? El caso es que no creo Que Drew sea mal tipo Pero yo que sé Es como si existiéramos En dos dimensiones Paralelas Totalmente distintas Que transcurren En el mismo instituto A mí me parecería así Vale pues Hemos leído Nuestra parte del diario Hemos leído También Dos personajes En este caso Tres Ya que dos venían De forma conjunta Y vamos a seguir Cartel de zona libre de drogas Zona sin drogas Te encuentras en el perímetro De mil metros De una zona libre de drogas Cualquier compra o venta De drogas En esta área Serás considerada Delito Vale Esperemos que no se le dé Por ponerse a fumar El canuto Ahora Vamos a ver Vamos a leer esto Academia Blackwell El futuro Necesita excelencia Gracias a una generosa Donación por parte De la fundación Fredscott El próximo curso Blackwell ofrecerá Las siguientes asignaturas Nuevas Con el objetivo De fomentar El talento artístico Del alumnado Artículo 101 Concentes visuales Artículo 102 Introducción a la composición Artículo 103 Introducción a la cerámica Artículo 201 Photoshop intermedio Artículo 202 Introducción al diseño De personajes Y la animación Artículo 301 Fotografía Artículo 302 Asignatura libre Disponible solo Con una propuesta Nuestro más sincero Agradecimiento A Karolin Prescott Siempre Siempre Los Prescott De por medio Bueno, vamos Tenemos una moto Aquí Three guesses Whose bike This is And they all Start with Miss Grant Damn I guess I will miss One thing About this place Vamos a por el coche Supongo que ese coche Por la pinta Además creo recordar Que se había visto En alguna ocasión Es el del director Wells No podemos hacerle nada más No podemos hacerle nada más This means taking pride in yourself Also the trustees And their enormous bank accounts Vamos a seguir Vamos a seguir Vale Este coche no tiene nada Ahí hay un pájaro Ahí hay un pájaro Bye Elitist Blackwell Bird Vamos a seguir Vamos a seguir Inspeccionando Y despidiéndonos Del parking De Blackwell A ver si tenemos algo más Por aquí Con lo que interactuar La bici no Tenemos unas colillas Aquí Pero cuando yo Necesitaba Una No 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 Un folleto No 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 Tenemos un bache. Y tenemos a Helios. Proyecto sobre incendios. Creo que este fuego no es una broma. Aún no creo que Rachel lo empezó. Y aquí tenemos a Helios. Vamos a hablar con él. No está enterado. Pero no te hagas ilusiones, ¿eh? Se siente como violentada en cierta medida. ¿Qué le decimos? Que pasamos a la función. Que sí, que puede ser. No, lo siento. Sí, puede ser. Venga. Si no ocurre nada extraordinario. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Mejor ir. Mi mamá está esperando a sacarle una moustache a mí. Su abuelo. No te preocupes. Nos vemos en el próximo, Elliot. Sí. Después. Vale, en el peor de los casos, pues no aparecemos, o no sé. ¿Pisshead much? That has to be Skip's car. Es el coche de Skip. Y aquí, este coche que tiene una pegatina que no habíamos visto. My other vehicle is drama. Lord Byron. Debe ser el coche de Victoria, supongo. That's what they do best here at Blackwell. Empty things out and toss them aside. Bueno, pues venga, vamos a enfrentarnos... It's about damn time. David, please. Vamos a enfrentarnos aquí a... A Joyce y al... Al argumento este. Mom is clearly fighting to hide her disappointment, which, of course, just makes this worse. I'll handle it. Chloe, after today. Chloe, your mother and I have been talking. Can we do this later? Can we do this later? Eh, it's my mother. It's my mother. Can we do this later? Oh, thank you. Can we do this later? What? What? Bien, vale, perfecto. Uff, difícil, difícil, dificilísimo. Empezar de cero o decirle directamente que no queremos saber nada. Es lo de siempre, la decisión, la lucha entre una decisión mala y una peor. Vamos a decirle que vale por la madre, por la madre, no por otra cosa. No era eso. No era eso, lo que pretendía reiniciarlo. Bueno, venga, esto es como la puñetera policía. Si nos vamos a empezar, tenemos que saber que no estamos abusando de drogas. Si no, deberías ser alegre de la oportunidad de demostrarlo. Mam, viste como yo me traté en ahí. Ahora quieres me tratarte de la misma manera? No necesito más disciplina de ti. Necesito mi mamá. No, no es justo. No es justo, así que nos vamos a negar. No, no es justo. No, no es justo. No, no es justo. No, no es justo. Pero, Chloe... En algún momento, nos perdimos nuestra confianza. No es la forma de volver. No es todo. ¿Ok? No es todo. No es todo. No es todo. Tremendo. No es todo. 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 No es todo.